Kim Jong-un amenaza con destruir a Corea del Sur El dictador norcoreano Kim Jong-un acaba de asegurar que aniquilaría a Corea del Sur si es provocado. Él comentó que hace poco cortó sus relaciones con Corea del Sur y esto permite a su ejército, sí, al ejército norcoreano, devolverse más agresivos, si esto fuera necesario para garantizar la supervivencia de Corea del Norte. Es así que, sin dudarlo, las fuerzas de Corea del Norte atacarían y destruirían a Corea del Sur. Semanas antes, Kim Jong-un había asegurado en el parlamento de su país que Corea del Norte debía abandonar su objetivo de unir a las dos Coreas y por esa razón se debía reescribir la constitución de Corea del Norte para ver a Corea del Sur ya no como un pueblo con el cual se iban a unir, sino más bien como un enemigo adversario bastante hostil. Inmediatamente tras esta orden, Corea del Norte cerró los departamentos del gobierno que manejaban asuntos con Corea del Sur. Decidió destruir monumentos que hablaban acerca de la unificación de las dos Coreas y rompió casi cualquier lazo con Corea del Sur. Además, comenzó a hacer ensayos de armamento, los cuales son tan poderosos que incluso tienen capacidad nuclear. Según expertos, la idea de Corea del Norte era generar miedo tanto a Corea del Sur, tanto a Estados Unidos, para así entrar en negociación y tener concesiones tanto de seguridad, tanto económicas. Además que Kim Jong-un está haciendo esto para que el pueblo de Corea del Norte sienta una gran amenaza contra Corea del Sur y así los vean como sus enemigos. Recuerda lo que dicen los expertos, si tienes problemas en casa, peléate con tu vecino. Y eso hacen mucho los políticos. Se pelean con gente de fuera para intentar unir a los de casa. Y es actualmente mucha gente, sobre todo los más jóvenes, ya no ven con buenos ojos el gobierno de Corea del Norte. Y al contrario, son más influenciados por todo lo que tiene que ver con Corea del Sur. Es por eso que cosas tan sencillas como los famosos doramas, que son series de Corea del Sur, son muy mal vistas en Corea del Norte. Se dice que incluso si el gobierno de Corea del Norte descubre que gente de su pueblo tiene series de Corea del Sur, lo podrían pagar bastante caro. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?